Hola, gracias por darle click a este video. Hoy les tengo un haul o compras de cositas que he comprado para esta primavera. Vestidos, camisas, cosas que te gustan. Fui a Forever 21, Charlotte Ruse, una tienda local que hay aquí en mi pueblo, donde yo vivo. A Debs, creo que se llama. Y la Burlington, que me gusta porque hay cosas baratas. Que bueno, nada más. Compré bastantes cositas de diferentes lugares, pero los precios bastante razonables, me gustan. Voy a empezar por la tienda local que tengo aquí. Y lo primero que compré fue, no fue en una sola vez, tampoco estoy así de loca para comprar cosas. Fueron varias veces. Entonces lo que he comprado en el último tiempo, más o menos. Y la primera cosa es esta camisa. Como sabrán, estoy esperando baby. Entonces, estoy comprando como cositas flojitas que sé que me van a servir para más adelante. Para donde crezca mi barriguita. Entonces, estoy viendo cosas así. Claro que quisiera comprar cositas más para la primavera, pero ya no me van a quedar esta verano o primavera, lo que sea. Voy a pasarlo con... Me va a quitar mi barriguita, entonces ya no voy a poder utilizar ese tipo de cosas. Entonces, me gustó esta camisa blusa. Bien flojita. Me gustó este, pero... O sea, cuando la vi, ahí me gustó. Pero ya que me la medí, no me la medí allá en la tienda, nada más la compré y salí. Porque me gusta mucho esta levanta de aquí así, entonces eso no me gustó. No sé si decirle los precios o no. Pero bueno, esta me costó 27,90. Es muy, 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 muy delgadita. Se transparenta. Voy a tener que ponerme una... ¡Está rota! ¡Está rota! Voy a tener que coserla, no me había fijado que estaba rota. Bueno, fíjense si ustedes van a comprar algo. No me había fijado. Ni modo, la voy a tener que coser de aquí. Me la tengo que poner con una camiseta. La compré ahí en esa misma tienda. Esta está muy bonita. Tiene abajo como otro color, como el color piel. Y las piedritas. Ya no tengo el de este, pero parece que me costó... Es de la misma marca que la otra camisa. También como 25, 24 dólares. Es talla S. Está bastante amplia. Me llega como a media pierna, entonces... Está bien. Esto lo compré en la misma tienda. Es un pantalón. Sí, ya sé por qué compro pantalones, verdad, pero ya tenía ratito. Es de Miss Me. Me gustó el diseño. Porque tengo los otros que son puros brillos plateados. Y este tenía como un colorcito, una naranjita. Necesito cortarlo. Necesito arreglarlo para coserle que esté menos acampanado y no tan largo. Este me costó 99 dólares. Sí, esta marca es un poquito cara. Aquí donde yo vivo... Yo creo que en todos lados la venden en Baco también, la tienda. Pero hormen muy bonito los pantalones. Si quieren un pantalón que les horme muy bonito, de esta marca o de la Baco. Claro, también hay otras tiendas muy económicas y duran mucho estos pantalones. Son muy buenos. En esta talla... Soy 27. 27. Me queda un poquito... No me queda ajustado, entonces... Está bien, todavía ahí le cabe un poco de barriguita. Esta la compré en otra tienda aquí, local. Me costó como 22 dólares. Me gustó bastante. Creo que se las enseñé en un outfit. Se les voy a poner aquí la foto del outfit que usé. Luego atrás tiene hoyo, un hoyito. Y es como malla. El collar me gustó bastante. Son como piedritas. Y viene pegado. Entonces, para lavarlos al otro outfit que... También había negra, entonces tal vez regrese por la negra. Tal vez. Y es como de una tela de algodón muy suavecita. Me gustó mucho. Y ahora voy a pasar a la barlita. Ahí compré este vestido. Largo un maxi dress. Y compré este. Dijo mi esposo que qué chamarra tan más fea. Pero... Me gustan para la primavera los colores. No sé, como... Te pones una camisa blanca de tirantes, una negra. Te lo abrochas y un pantalón de mezclilla y unos tacones y... Voila. Unos tacones nude, color piel, negros, con el pantalón un poquitito doblado de abajo. Yo pienso que se va a ver bonito el pelo. Recogido, lo que sea el pelo ya como sea. Pero que esto sea como la pieza principal. Me gustó mucho. No sé, se me hizo como que... Está súper delgadita. Y aparte el precio. Está súper barata. ¿Cómo no me iba a gustar si me costó 8 dólares? 7.98. Pues claro que a mí me gusta. Si costara 40, como dice aquí, no. Pero sí. ¿Qué piensan? Con un pantalón de mezclilla, un pantalón negro y unos tacones. Los tacones siempre hacen la diferencia en todo. En la Burlington también compré esta chamarra que viene siendo ahorita una de mis favoritas. Nunca había tenido una chamarra que me gustara tanto. Parece que me costó 19.99. Ya me la puse, entonces ya le quité la etiqueta. Pero es... Queda como cortita. También les voy a dejar una foto de cómo se ve puesta. Me gustó mucho. Es como deslavada. ¿Ven? Me gusta ahora para la primavera con las mangas recogiditas para arriba y con estos vestidos. Para eso me gustó. Después, pasando... Fui a la Forever 21. No agarré muchas cosas ahí. También agarré este vestido. ¡Bien loco! Pero me gustó como para ponerme con unos guarachitos y la camisa de... La chamarra de mezclilla que les enseñé. ¿Tampoco no? ¿No? La chamarra de mezclilla y unos guarachitos color piel también. Me gustaron el patrón que tiene la tela. Está muy bonito. Este sí es L. Y no parece L. No se me hace que esté demasiado grande. Está bien. caro para hacer un simple vestido. Quince... Ochenta. Y después... Oh, todavía tenía cosas de la barlita. Este vestido también lo compré ahí. Me gustó el color. El color es de mis colores favoritos hasta ahorita. Es como... Yo creo como todos los maxi dresses. Que son como medios transparentes. Pero abajo tienen otra tela que queda como a la rodilla. Entonces... Está bien. Me gustó el patrón que tiene aquí. Como un cintito ya... Ya listo. Y como un... Olancito aquí en el pecho. Algo así. Y pasamos a una tienda vaquera. Mi esposo quería ir a una tienda vaquera. Entonces fuimos y... A mí me gustaron estas mangas. Me gustaron porque están bien gruesas. Bueno, no. No, sí están gruesas. Están gruesas y... Costaron 18 dólares. Pero siento que el material vale la pena. Con una camisa negra, negra. Se me antojaron. Tengo otras más parecidas. Pero... Pero eran de la Rufoan igual. Entonces salieron un poquito... Delgadas y... Pues cuando las lavas se deslava fácilmente el color. Pienso que estas van a durar más. Porque son más buenas. Creo yo. Vamos a ver si es cierto. Luego... Este vestido... Como les digo... Ando agarrando puros vestidillos. Maxi vestido también. Súper largo. No tiene abierta de nada. Como estilo camiseta. No sé si soy la... La única. Pero... Estas cosas... Me gusta cortárselas. Porque luego se te andan saliendo por aquí. Cuando son transparentes también se las corto. Se las garro. Este me parece que costó 15. Es talla small. Me arrepentí después de no haber comprado otro de estos. Porque había de unos estilos... De unos colores bien bonitos. Pero este fue el que nos gustó. Pero sí. Yo creo que después voy a tener que comprar más. Porque... No. Ropa de maternidad. Pero se me hace más bonito usar este tipo de ropa. Aunque yo sé que tal vez voy a tener que... Usar. También compré este otro vestido. Como... Un estilo como un color de tribal. ¿O cómo le llaman? Sí. Patrón de tribal. Es corto. Es highlight. Corto y larguito. Aquí queda como a la rodilla. No queda muy alto. Alto. Y... Venía con este cintillo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Color muy bonito. Como rosadito. Que claro. Lo voy a poder utilizar para... Otra ropa. Ya me lo puse con otro pantalón. Y una camisa. Luego... Mi esposo se metió a la camisa. La camisa. Que la acabo de planchar. Toda arrugada. Es que estaba en la bolsa. Se los juro estaba en la bolsa. Ok. Entonces decía aquí que valía $9.99. Estaba en una caja que estaba como en oferta según. Su precio era como $19.99 abajo dice. Y después la pusieron en el $9.99. Más barata. Entonces la vi y me gustó como... Para ponérmela... Perdón. Para ponérmela con un collar dorado de cadena grueso. Pajadita. Con un cinto. Tacones. Pantalón de mosquillo. Pantalón negro. Me lo imaginé todo así. Cuando la vi. Dije. Oh, sí me gusta. O para ponértela abajo con un saco. Digo. Abajo y arriba un saquito. Ten un negro. Me gustó. Entonces dije. Por $9.00 está bien. Fui y la pagué. Fueron $7.00. Dije. Wow. ¿$7.00? Vamos. Pero me gusta cuando me sorprenden así. ¿Qué piensas que va a ser más? Si no. Después. Pasamos a la short look rules. Y ahora este. ¿Qué es? ¿Un jumper? ¿Rumper? Un jumper. Vamos a ver si dice aquí. No dice. Bueno, lo que sea. Es un pantalón. Tiene bolsas. Me gustó. Me gustó de arriba. Como. Los colores. El. El. La tela. Flojita. La verdad no sé si este es para alguien muy. Muy alto. O alguien. Sí. Porque no me queda abajo. O sea. Es como apretadito. Pero les voy a enseñar un video aquí. Como me queda. Me queda. Como. ¿Cuál les digo? Como si yo estuviera muy grandota. Así me queda. Y esto estuviera corto para mí. O tal vez. Sí. No es cierto. De veras. Siento que está como chiquito. Porque. Está ya M. De verdad. Me parece que es M. Sí. Es M. Es M. Y me queda. Corto. Pero. Yo pienso. Con. Ya me lo puse con tacones. Para ver cómo se me miraba. Y. Sí. Con tacones. Sí queda bien. Voy a usar esta camisa. Me gustaba lo que tenía aquí arriba. Y está. Tiene aquí cerradito. Para. No andar enseñando de más. El color. Muy. Para salir. Muy. Tapadita. Costó 15 dólares. Estaba en. Uff. En una. Raca de ofertas. Lo que no me había dado cuenta. Y hasta que. Me lo medí. Es que tiene abierta toda la manga. Creo que le voy a tener que coser por aquí. Porque. Se ve muy raro. No sé. Nada más una puntada por aquí a medias. Para que se vea como. Medio brazo. Porque si no. Sale todo el brazo. Y queda la manga así. Colgando. Desde aquí. Así. Hace falta. Entonces creo que le voy a tener que coser como aquí. Es lo que pienso. Sí. Yo creo que sí. Y de atrás tiene esto. Y es. Amarrado. Ajustado de abajo. Y de enfrente cruzado. Se me hizo muy. Para salir. Lo agarré esta también. Que estaba en oferta también. Ya no la tiene. Pero también costó. Oh acá está. También 15 dólares. Me gustó la parte de atrás. Sí. La parte de atrás. Nada más tiene esto. Y aquí es exactamente donde pasa tu. Tu brazo. No se estira esto ni nada. Es tela igual que esto. Pero. ¿Ves? Y aquí queda como a la pura cintura. Está bonita. Otra que agarré ahí. Fue esta. Esta me gustó mucho. Las. Los pelitos que le cuelgan. Ah. Todos los brillitos de aquí. Y esta costó 12. Ahí está. También. M. De atrás es. Una tela muy delgadita. Voy a tener que usar algo abajo de esto. Esto. Después pasé a. Se llama la wet seal. Y agarré esta camisa. Que ya me puse también. La vieron en un outfit. Que me puse. Bueno. Les voy a dejar aquí la foto. Para que vean como. Como se ve puesta. También dijo mi esposo. ¿Qué camisa tan más fea? ¿Para qué la quieres? ¿Para dormir? Y yo. No. Para salir. Con un collar grande. También. Es de Katy Perry. Pero. ¿Saben por qué me gustó? Porque ahí mismo vi este pantalón. Es de tela. Tiene bolsas. Entonces yo estaba pensando. Como también tiene como moradito. Acompañarlos. Ay. Pajadita. ¿Verdad? Pero. Pero. Pero al parecer no me. No. Cuando me los puse juntos. No me gustó. No recuerdo que la camisa. Pero si me la puedo poner con otro. Tipo de camisa. Pensando con una blanca. Tal vez. Está súper cómodo. Súper cómodo. No tenía ni idea. Súper cómodo. Bueno. Al parecer es todo lo que compré. Bueno. Sí les dije que también este vestido lo agarré ahí. También me costó como 20 dólares. Esto lo agarré en la paleta. Ajá. Como 20 dólares. Y las que se pregunten. Mis cinturones de Paco. Ajá. De la tienda Paco. Ya. Ya está viejito. Ya tendrá más de un año. Pues es todo. Lo que compré por. Este verano. Espero y les haya gustado. Y. Tengo. Accesorios que también compré. Pero los voy a poner en una segunda parte. Porque si no este video se va a hacer súper largo. Entonces. Sí. Esto se los voy a hacer en una segunda parte. Pero en puros accesorios. Espero y les haya gustado. Mi username de Instagram. Está abajo en la cajita de información. Denle like si les gustó este video. Suscríbanse al canal. Y. Muchas gracias a todas las personas que me siguen. A todos mis suscriptores. Muchas gracias. Y. Que tengan un buen día. Y gracias por ver este video. Hasta luego. Bye.